El receso de la Liga MX brindó frutos para Monarcas, pues Carlos Bustos percibió una mejora y algunos detalles puntuales que corrigió durante la intensa semana de trabajo. Hemos podido trabajar este aspecto que teníamos que seguir corrigiendo y el equipo ha tenido una muy buena predisposición, ha sido duro el trabajo de la semana anterior. Como semifinalistas de la Copa MX y ya con Monterrey como rival, el técnico de Monarcas no se apresura porque primero piensa en el partido del sábado ante Veracruz. Obviamente que ustedes saben que le damos importancia a los dos torneos, el hecho de ir ahora a un lugar difícil, tenemos que ir bien enfocados, saber que hay que trabajar el partido y también luego pensaremos en el martes, pero es una ilusión que tenemos el poder pasar de fase también. Los tiburones serán un duro rival por lo que han mostrado en 13 jornadas el factor de la localía y a pesar de las ausencias, la peligrosidad de su ofensiva. Tienen a Leiton Jiménez y a G.U. Chiapas suspendidos, pero tienen gente de ataque como Reina, Martínez Borja, Llamas, son jugadores interesantes, importantes que tenemos que controlar bien. Independientemente de eso está en cómo nosotros entendamos el juego y cómo nos podamos parar y con qué ambición podamos afrontar el juego. La calificación a la liguilla no urge, pero la paridad entre los equipos que pelean un boleto ya presiona a Carlos Bustos. A lo mejor no nos faltan tantos puntos para llegar a una calificación, pero igual, como es de parejo el torneo, uno no tiene por seguro dónde los vaya a conseguir, hay que estar bien enfocado. Después, si tenemos la chance de poder llegar a la liguilla, nos gustaría mucho llegar en los primeros lugares. Morelia contará con equipo completo a la noche del miércoles cuando Jefferson Montero y Aldo Leo Ramírez regresen al equipo michoacano luego de calificar al Mundial de Brasil con sus selecciones. ¡Gracias!